Noticias de la Kings League Juan Guarnizo, el presidente del equipo aniquiladores, contó que él va a ejecutar un penalti en la final four de la Kings League. La noticia generó risas y asombro entre los espectadores y los demás presidentes, ya que es poco común que un presidente de clubes de fútbol se involucre directamente en el juego de esta manera. Que si vas a tener penalti mañana. Claro. ¡Claro que sí, Juan! ¡Un aplauso! ¡Joder! ¡Eso es valor, joder! ¡Valentía! ¡Claro que sí! Va a ser histórico, ¿eh, Juan? ¿Qué ganas tenemos de ver ese penalti? Juan va a chutar penalti, los jugadores dan aisladores. Juan, el tema es… A ver mil TikToks se puede decir del penalti, Juan. Se han aplaudido a la mitad del equipo, ¿eh? El carácter espontáneo y apasionado de Juan Guarnizo quedó reflejado en su decisión. La mayoría piensa que lo voy a fallar, entonces yo voy sin ser opresionado, entre comillas. Es verdad. Que pase lo que tenga que pasar, igual el equipo me ha dado mucha confianza y voy a intentarlo. Juan, te voy a dar un dato para que tengas… Vamos contigo, Juan. Gerard Romero le metió un penalti a Sergio Aguilar, que es al que se lo vas a tirar. Juan Guarnizo, tras la risa de sus compañeros, expreso que es posible que lo falle, pero que al menos lo va a intentar. Que si vas a tirar penalti mañana. Claro. ¡Claro que sí, Juan! ¡Joder! ¡Eso es valor, joder! ¡Valentía! ¡Claro que sí! Va a ser histórico, eh, Juan. ¿Qué ganas tenemos de ver ese penalti? Juan va a chutar penalti, los jugadores de los aligradores. Juan, el tema es… A ver mil tiktoks se puede decir del penalti, Juan. Te han aplaudido la mitad del equipo, eh. La mayoría piensa que lo voy a fallar, entonces yo voy sin ser opresionado, entre comillas. Es verdad. Que pase lo que tenga que pasar, igual el equipo me ha dado mucha confianza y voy a intentarlo. Juan, te voy a dar un dato para que tengas esperanza. O sea, Gerard Romero le metió un penalti a Sergio Aguilar, que es al que se lo vas a tirar. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien que Juan sea el encargado de ejecutar el penalti? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.